En este nuevo buen video les voy a enseñar a cómo cambiar la contraseña, la clave del Wi-Fi, del Modem o del Router, de las distintas compañías telefónicas, como Tigo, Claro, Artis, Orange, Mobistar, Termex, cualquier tipo de compañía de cualquier país. A través del celular, puede ser el Android, iPhone o tablet, sin flukear el celular y si tienen que instalar muchas aplicaciones, no solamente una aplicación. Ok, les voy a dejar el link de esta aplicación abajo en la descripción de este video. Si están en YouTube, pantalla completa, se vende pantalla completa y tocan o pulsan el título de este video para ver la descripción completa. Les voy a dejar el link de esta aplicación que se llama Mi Dirección y Port, para saber la dirección y port, el Modem o del Router. Para ver la descripción de esta aplicación, la dirección y port, el Modem o del Router, significa port, el Lazio, que viene siendo la dirección IP. En su caso, puede variar dependiendo el país o el Modem o el Router que tengan. Yo soy en República Dominicana, yo soy en República Dominicana, mi Modem es de Claro y esta es mi dirección IP, 10-001. Luego que ya sepamos la dirección IP, vamos al navegador que tengamos, ya sea Google Chrome, Firefox, Opera Mini, cualquier navegador. Y vamos arriba donde se puede buscar, donde se puede poner el link, el URL y escribimos la dirección. Esto es mi dirección IP. Recuerden, puede variar dependiendo el país o el Modem, mi caso es esta. Entonces son las que pueden ser 192 o las Modem o las Modem. A mí me parece esto. Esta página puede ser distinta dependiendo también el Modem. En mi caso, el Modem es de Tartere. ZNH108N versión 2 Los que tengan ese modem hacen eso El nombre de usuario El nombre de usuario puede ser UserAdminAdministrador1234 Puede ser en minúscula o con la inicial mayúscula También la contraseña Puede ser UserAdmin o en mi caso en ese modem es User La persona que no sepa el nombre de usuario o la contraseña Abajo en la descripción de este video También les voy a dejar un grito una página Para que busquen el usuario y la contraseña del modem Hay modem que tiene la dirección IP Ver nombre de usuario y la contraseña en el modem y en el router O también otra forma es Poniendo la dirección MAC La dirección MAC también está en el router Recuerden la dirección MAC también Después le dan click a iniciar sesión O entrar como aparezca en el router o modem Recuerden que este modem es un ZT de claro ZXHN H108N version 2 Las personas que tengan este modem hacen eso Luego que estén aquí en esta página La página inicial El modem El modem El modem Hacen click o pulsan Red Luego bailando Después seguridad Para poder cambiar la clave o la contraseña Seguridad Y van a los 5 que dice WPA Frase de acceso Que yo necesito la clave o la contraseña Aquí lo pueden cambiar Poner lo que quieran Y le dan click O tocan Y pulsan aplicar Y ya Finalmente Se va a cambiar La contraseña del wifi Desde el celular Puede ser Android o tablet iPhone también funciona Porque es a través de una página A través De cualquier navegador que tenga Es bueno que si Le gustó este video Y le funcionó Que se que le funcionó Porque yo lo he comprobado Y yo he hecho Y lo estoy haciendo Es bueno que Den me gusta Que comenten Si funciona Si funciona Si funciona Si bueno Si vean Lo que quieran comentar Para que más personas Cuando vean este comentario Se han inventado Y digan A ver el video Porque funciona También Compartan este video Para que más personas Lo vean Les recomiendo Suscribirse Este canal Suscribanse Activen La campana Y la campanita Porque voy a seguir Subiendo buenos Nuevos videos Que le van a gustar Me gustó Poder ayudarles Con este Y mis otros Tutoriales Que he subido A YouTube Gracias Por su atención Y hasta el próximo Nuevo Buen Video Adiós V Chau.